Bueno, hoy en el bosque de los pericos verdes llegó una gran sorpresa. De puras chiripas los alcancé a ver porque llegaron callados. Y con mayor razón, ya que le están robando los mamones a mis guacamayos. O sea, están parados justo en el palo de mamones donde viven los guacamayos. Por eso no hicieron escándalo al venir una pareja de loros reales, como podemos ver. Y están comiendo mamones. Es muy interesante ver la capacidad de los loros para recordar dónde están los árboles frutales. O si están echando frutos o no. Eso significa que estos pequeñines ya han venido antes y yo no me las he pescado. Como que parece que... Ah, no, es una ardilla. Es una ardilla con la punta blanca. Ya muchos de nosotros las conocemos acá en el bosque. Y es una buena noticia para el loro porque pensé que era Junior o Sofie. Ya que si mis guacamayos los llegan a ver o se llegan a dar de cuenta de que están ahí, los van a atacar. Ya que los pericos y los loros son sumamente territoriales. Pero parece que no los han visto. Y puede aprovechar perfectamente para seguir robando mamones. Al menos eso explica por qué encuentro tantos mamones en el piso. Yo pensaba que solamente eran las ardillas. Pero vaya la sorpresa. De puras chiripas las logré ver. Porque llegaron totalmente calladas. Sin hacer ruido ni escándalo. Y ahí están que comen. Cae una. Y si no estoy mal, abajo de esta está la otra. Si no estoy mal. Ahí podemos ver. Como le dan a la pepa de mamón. Por acá está la otra. Si ahí está. La podemos ver también. Siempre vienen en pareja. Y se están comiendo la carne del mamón. Ojalá no se las pesquen los guacamayos. En ese caso. Ojalá no se las pesquen los guacamayos. Ojalá no se las pesquen los guacamayos. Ojalá no se las pesquen los guacamayos. Ojalá no se las pesquen los guacamayos.